Hola, hola, hola Hola, hola Mira pobrecito, le doy una raza Hola, ¿se va a fallar? Hola, ¿con esta mano? Hola, agen, hola, por él Hola, ¿quién? Pero uno es mi pan, ¿quién está? Ajen, hola, preen, así Hola, yo soy un mes, ¿qué te pasa? Hola, yo soy un mes